El amor viene solo loco, no lo busques de fiesta Aprende a hacer buenas obras y luego haz obras maestras Se desobra, que el tiempo es oro y nadie lo presta Pa' pasar tiempo contigo, mejor ahora es extra Las circunstancias son duras, rapeo pa' poner remedio Y la vida me pega otra, va por mí o estoy en medio Toco fondo, cojo impulso, subo y sigo de los nervios Tanto que ya no sé si estoy en Siria o estoy en serio Normal que a mi perro yo lo quiera que te cagas Porque el amor que tú me exiges él me lo regala Y es normal que no todo sea un cuento de hadas Lo que no es normal es quejarse pero no hacer nada No me gusta el silencio porque las mata callando Pero si saco tema las resucito rapeando Si preguntan por ahí, diles que estoy avanzando Haciendo temazo sin saber quién coño lo está escuchando La vida a veces es tan puta que prefieres estar muerto Pero un mar en calma nunca hizo un marinero experto Van diciendo por ahí que rapeo por tantos porcientos Yo rapeo, esos son tontos por cierto Perder tiempo pa' ganar dinero, así va la movida Pero a veces no nos damos cuenta de que el tiempo es vida Hay momentos en los que pierdes la perspectiva Y todos los días la misma mierda cien veces seguidas En situaciones así no caigas por un tropiezo En los peores momentos van los mejores esfuerzos Total, tú solo deja que fluya Que si no me salgo con la mía me salgo con la tuya Esto no es un sueño lúcido, es soñar con Lucifer No son versos, son versículos, tú ya lo puedes ver La moraleja solamente es entender La vida son dos días y nacimos antes de ayer Hasta ayer Hasta ayer ¡Gracias por ver el video!